¿De dónde eres tú? ¿Qué le importa? No soy un lambón. Ni siquiera sé que es lambón, estúpido. Todos mexicanos son puros periqueros. Ah, pendejo. Pues para que veas, yo no sé de qué país seas, pero eres un pendejo. Seguramente eres el único pendejo de tu país. No, weón, yo soy el único rico de mi país, pedazo de imbécil. O sea, m***a, tú no tienes empleada, weón. O sea, se habla como el Camilo, ¿no? Igualito. Ya, weón, o sea. Papu, estos vatos están en comunicación y son claras, ¿eh? Pero como si estuviera viviendo. Ya se ganó, mi amor. Y en invasión, weón. Yo tampoco también la tengo mítica. ¿Tú qué crees, weón? Ah, perro. ¿Tú qué crees, weón? Dije, weón. Dije, weón, o sea. Oye, acá arriba están peleando a machín, caro. ¿Y ya es lo último que queda o qué? Ya es toda, weón. O sea, weón, tengo que darles de comer a sus pobres, weón. O sea, dice, me enamoré. Oye, dicen que los mexicanos decimos mucho wey, pero ese vato dice weón hasta por los codos. Oye, ¿puedes dejar de decir weón, por favor, weón? Por favor. Cállate, te hace m***a. ¿Te lo estoy pidiendo, por favor, estúpido? Primero encuéntratelo, luego abres el hocico. Cállate, hijo de p***. Le gusta hacerse gárgaras con mi bebé. Primero encuéntrate, luego abres el hocico, ya te dije. Cállate, hijo de p***. Eche weón. Tiene pura skin de padre, weón. Qué asco, weón. ¿Qué tiene que ver mi dinero, pedazo de escoria? Cállate, hijo de p***. Ódilo. Pendejo. Discriminándome porque no tengo skin, dice. ¿Qué trae ese pendejo? A ver, ¿qué trae? Uy, uy. Y dispara con la 47 para que presuma lo que nunca en mi vida he visto, carnal, eh. Tienes que trabajar para comprarte este pez, weón. ¿De dónde eres tú? No importa, no sea lambón. Ni siquiera sé que es lambón, estúpido. Todos mexicanos son puros periqueros. Ah, pendejo. Pues para que veas, yo no sé de qué país seas, pero eres un pendejo. Seguramente eres el único pendejo de tu país. No, weón. Yo soy el único rico de mi país, caso. Y no es eso. Eso, m***o. Rico porque tiene la 47 mítica. Eso es 4, weón. No lo sé. Aila, aila, aila. ¿Cuál es gran higueputa? Se me llama el cargador de morado. Dice el higueputa. Es una rata. Eh, ¿me prestas tu 47 mítica a verla? Cállese, guaticón. Gran pobre, weón. Si le molesta, pues silencienos y ya. Como rea, caíse callado. A la bestia. Pero weé solo, bueno. Eh, eh, eh. ¿Con quién estás peleando, animal? ¿Estás peleando tú solo, weón? Yo no estoy diciendo nada. Cállese, guaputa, pendejo. Pendejo, el que está diciendo que se calla eres tú, wey. No te estoy callando. Si te molesta, silenciame, estúpido. ¿Tú estás aplicándola? Callo. Pues sí, culo, sí. Qué pirobo tan aburridor, ¿no, parso? Ah, pero si no le estoy diciendo nada al otro, wey. A la bestia. Pirobo tan fastidioso, weón. ¿Nomás porque soy de México? A la bestia. A la bestia, guaputa. Hasta más casera. Ah, la que racistas me salieron. Pero bueno, no hay pedo. Ya, aquí. No sé racista, imbécil. Esa es etnofobia, guaputa. Y a ti, ¿qué te importa si va a la Universidad Anónima? Ay, qué p***o. Por eso vas a jugar Free Fire entonces, m***o. ¿Y qué tiene de malo jugar Free Fire? No van los m***as, las lesbianas. ¡A la S! No, hombre, si andas bien prendido. ¡Perro! ¡Eh, José, weón! ¡José, José, 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 José! Esta parte de mi vida. Esta pequeña parte. Se llama Felicidad. ¡Perro! ¡Eh, José, Cobarrubia, weón! ¡Lo bueno que no tengo skins, wey! ¡Lo bueno que no tengo skins! ¡Perro! ¡Eh, José, m***a! ¡Qué, qué, qué! ¡M***a! ¡Cómo va a acabar con vos, weón! ¡Qué pena, weón! ¡M***a, José, weón! ¡No le creo, weón! ¡Me he dicho nomás! ¡No, bueno, todavía! ¡Eh, José, Cobarrubia, weón! ¡Eh, José, Cobarrubia, weón! ¡Eh, weón! ¡No, no, 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 no! ¡Me he dicho nomás, Cobarrubia, perro! ¡No, no, no! ¡Yo no quiero animar a esta mierda, weón! ¡Y soy mexicano, apuradón! ¡Rego a tu pinche madre! ¡Soy mexicano, esa es mi bandera! ¡Para ser amor! ¡José, le pido una disculpa, perro! ¡Ya estoy viendo su stream, weón! ¡Qué pena, perro! ¡Quiero ofrecer una disculpa en nombre de mi compañero! ¡No se preocupe, hermano! ¡Todos cometemos errores! ¡No, perro! ¡Yo sí, yo sí le pido una disculpa, perro! ¡Soy fan suyo, perro! ¡Sí, soy fan suyo, perro! ¡Estoy nervioso, José! ¡Ya no quiero ni jugar, weón! ¡Se lo pido esto! ¡Nosotros estamos hablando al lado de José, weón! ¡Que lo tiene todo en la cuenta, perro! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡No, perro! ¡Cúlpame, púlpame! ¡Ya que, pero ya la cagamos! ¡Usted ve que esto se ha tirado! ¡Ya, la voy! No digas mam***as, Mary Jane ¡Yo! ¡Mira, mi persona de él, weón! ¡Todo en el chat se están riendo, weón! O sea, mil personas viéndolo a nosotros hablando ridiculeces, weón. El karma, pay, el karma. El karma no conoce de nacionalidades, pay, ni de género. Yo dije, esa voz la conozco, perro, y, weón, y, efe. El justiciero de la noche, pay, ni voz, ni pedo, perro. ¡Repito! Para que se burle como hablábamos. El script, no, wey, el Tik Tok que voy a sacar. Nomás que lo voy a tener que censurar a este, wey. Si no, me lo van a quemar a la vez. No, 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 no. ¡Yo también quiero dinero, wey! ¡Yo también quiero dinero, mi amor! ¡Te la pelaste! Quiero seguir comprando míticas y legendarias, wey. ¡Para que no me humillen! ¡Para que no me humillen! El otro se quedó calladito. No, pues, que hija, puta. No, marica, que cagado, me acabo de hacer. Tranquila, tranquila, ya sabemos que anda fumado, no te preocupes. Un poquito. Lo malo es que danos de hablar de su país, quedaron cara de payaso, cara de payaso, cara de payaso, cara de payaso. ¡No conoces la dignidad cuando la ves! Ya, bueno, de verdad, wey, la cagamos, la cagamos. Ya, ya, wey, ya, no pasa nada. Aparte me diste para comer y todo, o sea, no te preocupes. Ya no quiero jugar más, wey, wey. Vete al Free Fire, wey. No, no jodas, pues tampoco voy a decir, no. No, jodas, que te sabes, es bueno, es una vulgaridad. No, bestia, que pedo. El titulo para YouTube. Me encuentro a jugar más rico de Colombia. Me encuentro a jugar más rico de Colombia. Me encuentro a jugar más rico en el Congo. Mi pedo, cámaron, mi pedo. No, que muy lion, papi. Repito. Sí. Protéjeme, señor, con tu espíritu. ¡Vamos a nada! Eh, muchas gracias por el video y Dios los bendiga. No, tranquilo, tranquilo. Bendiciones, hermanitos. Dios me los bendiga, gracias por... No, qué bueno que no se... Multimillonario insulta a José Cobarrubias y pasa esto. Hijo de Carlos Slim, el dueño de Amazon. Oye, ¿no había recibido nunca tantos insultos? Te lo juro, hermano, en una sola partida, eh. Bro, pero te lo juro, nunca había sentido tanta satisfacción que cuando dijo... Adoro los finales, Felices. Adoro los finales, Felices.